Dios le bendiga grandemente, tenemos otra vez enorme alegría de estar con ustedes una vez más. Les saluda este su amigo y servidor Milton Torres. Cuando hoy venimos brevemente con ustedes a recordarles esta realidad que todos sabemos, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto, aquí lo dice en la Biblia, el libro de Apocalipsis, el penúltimo verso de la Biblia, nos dice Jesús mismo, ciertamente vengo en breve. Palabra del Señor Jesús. Ciertamente vengo en breve. Todo está anunciado, las señales están cumplidas, no es algo nuevo que se haya hablado, que se haya dicho, es algo ya conocido. Y muy bien se ha anunciado y se ha predicado. Cristo viene pronto. Pero la pregunta entonces es, ¿qué debemos hacer? ¿Qué actitud debemos tocar en vista de que es un tiempo profético que estamos viviendo? ¿Qué actitudes debemos tomar? ¿Qué actitudes y qué acciones debemos tomar? ¿Qué instrucciones nos dejó Jesús con respecto a este tema? Dejó Jesús instrucciones precisas y claras en la Biblia. Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 2. En los cuatro evangelios, principalmente en los últimos capítulos de los cuatro evangelios. Instrucciones precisas. Primera de Tesalonicenses. Primera de Pedro. Segunda de Pedro. Claras y precisas instrucciones. ¿Qué hacer? ¿Y qué no hacer? ¿Qué sería una buena actitud? ¿Y qué es una mala actitud? En la realidad de que son tiempos proféticos. Y la gente abre la boca continuamente en asombro al ver las cosas que están pasando en nuestro medio. ¿Qué debemos hacer? ¿Y qué debemos no hacer? ¿Cuál es una buena actitud y cuál es una mala actitud? Véanlo todo en nuestros mensajes de nuestro canal de YouTube. Musical Instruments PR. Los mensajes se llaman alerta profético. Ya hemos grabado varios. Alerta profético número uno. Alerta profético número dos. Alerta profético número tres. Alerta profético número cuatro. Con instrucciones que dio el mismo Señor Jesucristo y los apóstoles con respecto a la segunda venida. Y qué rol toma la nación de Israel en vista de que son días proféticos y días en los cuales vamos a ver y estamos viendo los anuncios claros. Oiga esto bien. Los anuncios claros que Dios está dando y que alguna gente no está viendo, pero Dios está dando los anuncios con claridad. En muchos sucesos que están ocurriendo en muchos sucesos que están ocurriendo en el mundo. Deseamos que usted mantenga su sintonía con nosotros y estaremos en contacto. Dios le bendiga y yo voy a orar ahora por ustedes. Vamos a evitar el miedo y la parálisis porque nos dijo Jesús y nos dijo el apóstol Pablo no nos ha dado espíritu de cobardía. Si no de dominio propio, el Señor Jesucristo. Así que no podamos estar y no podemos estar paralizado. Y vamos a orar por aquellas vidas que nos escuchan en esta hora. Señor, en vista de que Cristo viene pronto, necesitamos estar alerta y queremos tener las actitudes adecuadas. Dirígenos a través de tu palabra en esta hora para que no andemos en oscuridad ni andemos en ignorancia. Lo pedimos en el nombre de Jesús por la vida que nos escuchan. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga. Me alegro de haber compartido con ustedes. Hasta la próxima.